Muy buenas fam, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro super entreno. En la sesión de hoy vamos a hacer 5 minutos de plancha donde vamos a fortalecer nuestro core y también nuestros brazos. No se hable más, ¿estamos listos? ¡Vamos a por ello! ¡Let's go! Empezamos en posición de plancha convencional. Inhalamos fuerte y exhalamos. Muy bien. 10 segundos y empezamos a activar. Eso es. Fácil, fam. Ya veréis. Juntos más fuertes. Ahora vamos a llevar la mano hacia detrás. 1. Sin que el tronco se mueva. 2. Eso es. 1. 8. 9. 10. Eso es. Ahora, sin bajar, al suelo alineamos codos, caderas y talones. Fácil. Ahora, manos a la cabeza y estiramos mano. 1. 1. 2. Inhalamos y exhalamos. 3. 4. 5. Mantengo. 5. 4. 3. 2. 1. Cambio. Let's go. Ahora vamos a rotar, rotar, eh. Muy bien. Ahora estiramos. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Volvemos de manera controlada. Vamos arriba, posición de plancha. Pierna hacia delante y hacia atrás. Posición de cuadrupe y plancha. Let's go. Ahora buscamos la posición de cuadrupe, flexionamos los hombros y la espalda, posición inicial, hombro encima de las muñecas, mano contraria, muslo y vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Vamos, fam. Lo estamos haciendo genial. Ahora separamos la pierna y hacemos lo mismo, pero tocando hacia un lado. 1. 2. 1. 2. 3. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 9. 10. Ok. Vamos otra vez abajo, fam. Posición de antebrazo. Mantengamos 10 segundos. Duro, 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 fam. Duro. Eso es. Cambio. Eso es. Let's go. 5. 4. 3. 2. 1. Vale, vamos hacia arriba. Eso es. Con mucho cuidado. Rodilla, codo. Rodilla, codo. Let's go. Muy bien. Posición de cuádrupe. Saltamos. Y vamos hacia detrás. Otra vez. Saltamos. Altura de las manos. Squat. Posición de cuádrupe. Seguimos, fam. 5 repeticiones más. Uno más, familia. Uno más. Ok, ok, fam. Como habéis visto, súper reto trabajando todos los ángulos de nuestro core e incluso nuestras caderas y este último ejercicio dinámico también de pierna. Muchas gracias por llegar hasta aquí y comentarme qué tal os ha parecido. Fácil, difícil. Y no olvidéis, fam. Esto es constancia. Si hoy no lo habéis podido hacer, acabar, probarlo mañana, probarlo pasado. Porque os aseguro que lo vais a poder completar y ejecutar. Ok. Muchas gracias por llegar hasta aquí, fam. Nos vemos a la próxima. A la próxima.